Cierrame, mujer, el paso con embrujo, de cuando en cuando aquel arre prohibido. Me verás jubiloso, me verás que vuelo, y bajo manso, a enredarme entre tu pelo. Y al amanecer verás, tejo bordado rojo en mi pañuelo. Tejo con tu pelo. Locura deliciosa, atraerte a mía. Insolente, morbosa, atrevida mi sueño. Sueño malvado, resplandeciente de rojo, locura deliciosa. Mujer pecaminosa, visita morbosa, y bordó pañuelos de hilos rojos. Rojos obscenos, con tus cabellos. Locura deliciosa, te desea mi mente. Una vez espampanante, carnalmente insultante, y evidente de imprudente. Te deseo, viciosa, una sola de mil noches. Las demás, si quieres, simula candorosa. Una de mil noches, locura deliciosa. Una de mil noches, locura deliciosa. Si quieres, si quieres, ser santa y prudente. Se locura deliciosa. Una sola hace corrupta. Y te juro, una promesa. Te amaré, como la única. Y tu pelo suelto, viole el viento, y nunca sucio. Nunca de mi celo, siempre enredado. En mi cuidado, en mi obsceno cuidado. Sé mujer, sé locura. Sé locura, sé locura, mi locura. Mi locura deliciosa. Uno. Una sola, de mil noches. Una sola. Sé locura.